Esta semana estuvo en su correría electoral en el municipio de Sonzón el candidato a la gobernación de Antioquia, Luis Fernando Suárez Vélez, quien aprovechó para contarle a la ciudadanía sus propuestas. Continuamos en el parque con los candidatos en el parque municipal precisamente de Sonzón y hoy nos visita el candidato a la gobernación de Antioquia, Luis Fernando Suárez, a quien le damos la bienvenida al municipio de Sonzón, por supuesto a Sonzón TV, y gracias por estar acá y en el parque con los candidatos. Feliz de regresar a Sonzón, ahora en campaña, lo hice como secretario de gobierno, como gobernador encargado y siempre es un gusto estar acá. Bueno, precisamente aprovechemos este espacio para que los sonsoneños, los habitantes del municipio y de la región, conozcan esas propuestas de Luis Fernando para el municipio de Sonzón y la región. ¿Cuáles son para que los ciudadanos este 29 de octubre, pues quizás se desayunen en las urnas? Mire, yo hablaría de tres o cuatro cosas. Lo primero, yo quiero continuar los buenos proyectos que se vienen ejecutando en Antioquia. Haría énfasis en educación para los jóvenes, más acceso a la educación técnica y superior, un sistema de becas, nosotros pensamos que es posible en los próximos cuatro años 100 mil becas para que todos los jóvenes de Antioquia puedan tener acceso a la educación técnica y superior. Un segundo tema, el desarrollo rural, el apoyo a los campesinos, a los productores de los alimentos. Yo veo con preocupación en este recorrido que he hecho por Antioquia, este es el municipio 107 que visitamos, que los campesinos están abandonados, que están abandonando el campo. Creemos que es muy importante de la mano de los alcaldes y alcaldesas una mirada especial a los campesinos, a los proyectos productivos, capital semilla, incentivos para que se produzcan alimentos. Un tercer tema, siempre importante, vías. Vías, la conectividad vial, sin vías es muy difícil que los campesinos saquen sus productos. Con esta región especialmente, yo creo que hay una deuda histórica con el gobierno nacional y es la vía al renacimiento. Esa vía es absolutamente importante para este oriente, para Sonsón, para conectar este Sonsón con ese Magdalena medio antioqueño. Y un cuarto tema que quiero seguir trabajando es la agenda climática. Un páramo como el que tiene Sonsón tan hermoso, lo tenemos que cuidar, tenemos que cuidar las fuentes hídricas, los bosques. Tenemos una agenda frente a la acción climática muy importante porque creemos que tenemos que cuidar la casa en la que vivimos. Candidato, un clamor de los habitantes de la región de Sonsón, de Argel y Nariño, es que desde la gobernación usualmente se suele abandonar estos territorios. ¿Cómo lograr que lo que usted nos está diciendo acá, pues que ojalá se haga realidad? Primero es, pues obviamente la voluntad política del gobernante, del gobernador. Nosotros siempre trabajamos de la mano de los alcaldes, por eso insistimos en la importancia que cada municipio elija bien, el alcalde o alcaldesa que elijan ustedes es el que va a trabajar con nosotros. Y hay un tema que por la maravilla turística que significa Sonsón, turismo. Ya Antioquia es mágica, está acá, pero además de turismo, emprendimiento. Hay cientos de emprendedores de cafés, de artesanías, de miel, de muchos productos que vamos a apoyar. En esa unión virtuosa de turismo más emprendimiento. Bueno, finalmente una invitación a sus ciudadanos que nos están viendo a través de Sonsón TV para que ese 29 de octubre lo apoyen en las urnas. Bueno, soy Luis Fernando Suárez, candidato a la gobernación de Antioquia por el Movimiento Unidos por Antioquia. Quiero servirle a mi departamento. Lo hice como gobernador encargado de Antioquia un año durante la ausencia del gobernador Aníbal Gaviria, durante la pandemia, la crisis por el invierno, la violencia que afectó mucho a Sonsón. Quiero seguir sirviéndole a Antioquia. Estoy buscando su apoyo. Mis aliados son ustedes, las mujeres, los jóvenes, los abuelos, los campesinos, para que el próximo 29 de octubre me acompañen con su confianza para ser su próximo gobernador. Una añapa antes de despedirnos. ¿Va hasta el final, hasta el 29 de octubre? Claro, hasta el final. Yo dije hace más de un mes que boté la escalera, no me bajo. Vamos hasta el final. Bueno, el candidato Luis Fernando Suárez, gracias por estar en Alparque con los candidatos de Sonsón TV. Gracias.